Todo lo que estamos disfrutando y en este momento clave en nuestros miércoles, miércoles de mujeres, este miércoles donde nos encanta escuchar y compartir las historias que nos motivan y que nos inspiran. Esas historias de esas mujeres que son tan igual a vos, igual a mí, pero que son muy valientes porque están en lugares donde generalmente estamos acostumbradas a ver hombres. Y esta semana, como ya lo hicimos lunes, como lo hicimos el martes, en este espacio de mujeres políticas, también abrimos esta jugada, estos minutos para conocer justamente las historias de mujeres que se juegan en la política. Yo la tengo de invitada a una mujer que en lo personal aprecio mucho, es muy carismática, es una de esas mujeres que siempre te la vas a cruzar aquí en la Ciudad de Corrientes y la vas a ver con una sonrisa. Tiene una luz especial, ella es candidata a ser diputada provincial, es abogada, es escribana, es mamá, es esposa, tiene tres hijos. Y le voy a dar ya la bienvenida a la señora Ani Pereira. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Re bien, re contenta de estar acá con vos en este espacio de mujeres, donde además queremos inspirar a más mujeres. Así que me encanta que hayas hecho este espacio. Ese era nuestro objetivo, visibilizar el trabajo, la opinión, la experiencia, la trayectoria, los sueños de nuestras mujeres políticas aquí en nuestra provincia. Así que la verdad que venimos disfrutando, venimos disfrutando la fuerza que traen ustedes en este gran desafío, en este mundo de la política donde, como lo dije recién, estamos más acostumbrados a que sea un mundo más de los hombres. Pero que me encanta romper también esos desafíos. Bueno, creo que estamos trabajando para eso, para hacer una resignificación histórica del rol de la mujer. siempre estamos debatiendo y discutiendo el por qué determinados roles para la mujer y determinados roles para el hombre, por qué no esto de intercambiar roles, por qué no esto de la complementariedad entre el hombre y la mujer, por qué todo tan estereotipado. Y en eso, bueno, venimos muchas, que en realidad somos todas mujeres, como vos bien dijiste, mujeres con una vida común y corriente como todas, madres o con alguien siempre a cargo, por ahí cuidamos a nuestros padres, abuelos, pero que tratamos de devolver a las mujeres esto de poder hacer lo que a uno nos gusta, de poder llevar nuestras habilidades al tope, ejercer de lo que nos hemos capacitado y formado y de poder decidir con libertad vivir de la manera en que queremos vivir, respetando por supuesto al resto de las personas, complementándonos con el hombre, pero decir que tenemos las mismas oportunidades y que depende de nuestro esfuerzo, de nuestra capacitación, de nuestras ganas, de nuestra voluntad. Y yo siempre digo que cuando tenemos una sociedad donde todavía hay prejuicios, donde todavía hay estereotipos, donde todavía miramos de costado a alguna persona, independientemente de que sea mujer, siempre sigue como en un clima en que no hay unidad, no hay una absoluta paz social. Por eso trabajar por la igualdad de oportunidades, en realidad es trabajar por la paz de una comunidad y en eso siempre nos van a encontrar las mujeres y no solamente llevando adelante una lucha de mujeres en sí, sino también de todas aquellas personas que son más vulnerables. Y por una armonía social, como lo decís. Totalmente. ¿Cómo llega la política a tu vida? Porque vos venías otra rama, ¿no? Venías disfrutando tu carrera, abogacía, escribanía. Siempre creo que uno tiene vocación de servicio y la desarrolla desde el lugar que le toca ocupar. Yo desde mi carrera profesional como abogada, escribana, siempre tuve esto de la vocación de servir, de estar del lado del que más necesitaba. Inclusive cuando me tocaba estar desde lugares o defendiendo a personas más fuertes, era como que trataba siempre de mediar y en realidad terminar defendiendo a las dos partes y tratar de unificar objetivos. Siempre tenía el lema de ganar, ganar todos. Tenemos que sacar algo positivo de una situación de conflicto o de una situación de intereses encontrados. Así que dentro de mi profesión siempre traté de buscar la paz, la equidad, la justicia, de que todos salgan contentos, de que todos salgan ganando. ¿Y en qué momento llega o de la mano de quién llega esto de la política? Convengamos que mi papá fue un militante político activo del Partido Liberal durante toda su juventud y siempre con el partido en el corazón, también mis hermanos, la familia de mi marido también. Y después llego de la mano de una mujer fuerte del Partido Liberal, que es Josefina Meave, que me pedía asesoramiento técnico en algunas cuestiones en su época de presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Así que llego de la mano de ella a encontrarle este gustito a la política, porque me parece que es una herramienta de transformación absolutamente dinámica, muy, muy comprometedora. Cuando uno ve que desde la mano de la política puede solucionar un montón de problemas y transformar la vida de muchísima gente, creo que ya está ganada la batalla. Es que la herramienta es para eso, ¿no? Así es. La herramienta es para eso, para justamente ayudar al que más necesita, al equilibrar, al desarrollar. ¿Y cómo lo ves vos en este momento donde nuestra provincia, nuestra gente, tiene tantas necesidades, no? Bueno, creo que siempre, yo siempre digo que desde nuestro proyecto político y de gestión tenemos al ser humano en el centro de la escena. Todo lo que sea para su desarrollo personal, para su felicidad, para su proyección en la vida. Siempre trato de transmitir con optimismo esto del proyecto de vida, porque me parece que eso es lo que rescata a las personas. Cuando hay dificultades, cuando uno tiene un obstáculo, cuando un joven no encuentra el camino, siempre pensar en que hay algo mejor y que hay oportunidades para todos, para trabajar, para desarrollarse, para vivir su propio proyecto de vida, me parece que eso genera esperanza. Exacto. Y desde épocas inmemoriales el hombre busca esto. Siempre le decía a mis alumnos de la cátedra de Derecho Procesal que cuando Aristóteles caminaba con su grupo de alumnos, de seguidores, siempre decía para qué es lo que estamos buscando, qué es el bien que estamos buscando y siempre el tope era la felicidad. El tema era definir el concepto de felicidad. O sea, como nosotros, qué entendemos nosotros como felicidad. Yo creo que cuando uno tiene una expectativa de proyecto en la vida, siente esos momentos de felicidad y los busca permanentemente. Y tener a un don de ir con ese proyecto. Exacto. Tener realmente un objetivo, las ganas, poner la fuerza ahí. Yo veo, lamentablemente, que hay mucha gente sin proyectos, sin ganas, sin sueños. O, mejor dicho, no sin ganas, sin sueños, sino que lo ven difícil el poder gestionarlos, el poder lograrlos. Bueno, la verdad que nosotros vivimos en un país que es realmente difícil, que tiene una economía nacional que es muy fluctuante. Por eso siempre todos estamos trabajando desde el Estado y desde la política para poder generar las condiciones necesarias para que cada uno, el proyecto de su trabajo y de su propio esfuerzo pueda encontrar las herramientas para salir adelante en la vida. Creo que de eso se trata la participación política. Los que llegamos a la política desde afuera, después de muchos años de ejercer nuestra profesión, de estar en la calle permanentemente, lo que queremos es reivindicar esa posición y decir, nuestro paso por la política tiene ese objetivo, el tratar desde el Estado de generar las herramientas, las condiciones, las oportunidades, los momentos, desde la legislatura, por ejemplo, cuando trabajamos sobre, te doy un ejemplo, una promoción de una ley industrial, lo que tratamos es de que confíen en corrientes para venir a instalarse, para invertir, para apostar todo, y eso hacer que genere fuentes de trabajo genuina para todos los correntinos. Exactamente. Ani, yo esto lo digo personalmente, pero también lo he conversado con mucha gente y la verdad que nos decepcionamos, nos entristecimos cuando vimos que no ibas a ser la vicegobernadora. Queríamos verte como vicegobernadora. Yo te escuché en muchísimas entrevistas decir que estás feliz en el lugar que estás, en la candidatura que estás y en el acompañamiento que le estás dando a nuestro gobernador en este momento, pero la verdad que nos hubiera encantado ver esa paridad, ver justamente esa igualdad. Sé que deben haber compromisos que quedan aparte, ¿no? Siempre es una decisión que le toca a la persona que conduce un equipo y que lidera un equipo de gobierno, un equipo político y de gestión. Por supuesto que las mujeres siempre decimos que bueno que sería el acompañamiento de una mujer, pero yo te quiero decir que hay muchas mujeres en este espacio político. Muchas mujeres que estamos, que hemos llegado por nuestra militancia, nuestra participación diaria, nuestras capacidades, nuestra empatía con la gente, la voluntad y la fuerza que le ponemos todos los días para salir a la calle. Por eso quiero aprovechar este momento para decir que en esta banca la mujer encuentra su lugar. No importa el cargo o el lugar, lo importante es que las mujeres tengamos voz y voto en un equipo de trabajo. Y desde allí podemos hacer muchísimas cosas. Así que más allá de los lugares o de que un cargo esté más arriba que otro, lo importante es entender que cuando hay un objetivo y un proyecto común y hay una participación plural, porque no solamente estamos mujeres, hay hombres, hay hombres con más experiencia, mujeres con más experiencia, jóvenes con poca experiencia pero con muchas ganas. Entonces cuando tenés esa participación plural ya los cargos dejan de tener tanta relevancia y determinación y empezamos a funcionar mejor en equipo. Bueno, me convenciste, pero en verdad en las próximas elecciones queremos tener por lo menos una vicegobernadora o ya de gobernadora me parece que ya estaría. Siempre están todas las expectativas y estamos trabajando muchas mujeres para inspirar a otras, que es lo importante y es lo que vos hacés desde este espacio de mujeres. Es que creo que también es eso, ustedes van abriéndole el camino justamente para el futuro. Vos tenés hijas mujeres, yo tengo sobrinas mujeres y digo qué lindo sería que cuando ellas sean mayores, sean adultas, sean profesionales, también todo sea como más fácil y más accesible. Tenga que hacer todo como una lucha. Esa es la idea. Hay muchas mujeres que dieron su vida por cuestiones básicas y fundamentales, desde votar, desde tener la patria potestad sobre nuestros hijos, desde poder estudiar. En épocas ni siquiera las mujeres podíamos ir a la universidad. Nosotras ya lo vivimos como una cuestión más natural. Los propios hombres de nuestras familias ya incentivaban, inspiraban a sus hijas, mujeres a formarse, a prepararse, a estudiar, a ir a la universidad, a decidir con libertad lo que queremos hacer. Y supongo que nuestras hijas y nuestros hijos varones también se lo viven con mayor naturalidad. Exactamente, el pensamiento. Otra cosa que siempre también me sorprende cuando te escucho es que hablas muy bien del equipo, hablas muy bien del proyecto armado y hablas muy bien de Gustavo Valdés. Bueno, lo que pasa es que Gustavo, yo creo que como líder ha sido una inspiración para muchos. En la política se da frecuentemente, no siempre, que quien lidera un equipo solo brilla en forma personal y nosotros encontramos en Gustavo una persona que nos alienta a todos a brillar, a destacarnos, a desarrollar nuestras habilidades y capacidades. A trabajar en equipo. Y eso redunda en que cada uno pueda aportar ideas porque vivimos el trabajo en absoluta libertad. Eso es realmente una característica de un líder, por eso siempre lo destaco, no por adulación, sino porque quiero contagiar eso a todos los equipos de trabajo y a mi propio equipo de trabajo. Dejar a los demás que sean, que puedan aportar sus ideas con absoluta tranquilidad y con absoluta libertad es lo que nos hace estar tan tranquilos y reiterar que no importa el lugar, sino el objetivo común y que la gente en Corrientes recuperó esa credibilidad en los proyectos políticos, porque lo vivo permanentemente cuando recorro el interior provincial. ¿Estás hoy que la gente está entusiasmada por estas elecciones? ¿Está ilusionada? ¿Cómo ves a la gente? Yo veo a la mujer y al hombre correntino muy comprometido. Tal vez el tema de campaña en sí electoral es muy difícil porque en épocas de pandemia donde toda la gente tiene que cuidarse, mantener las distancias, los protocolos, es muy difícil esto de lo que hacemos, de querer abrazarnos, abrazarnos, contenernos, darnos fuerza, motivarnos. De hablar cara a cara. Y lo estamos tratando de hacer por las redes sociales, pero veo que la gente es como que tiene absolutamente determinado que la continuidad del proyecto de Valdés tiene que seguir, que esto es así y que se necesitan otros cuatro años para complementar y profundizar este proyecto político. Exactamente, para fortalecerlo. Así es. Bueno, en este periodo estuviste trabajando en el voto joven, estuviste trabajando en la ficha limpia de los candidatos. Ay, que eso por favor. Bueno, proyectos que han quedado un poco, que están siendo tratados en las comisiones de la Cámara de Diputados, pero creo que son proyectos muy importantes porque en realidad el voto joven me parece que ya es como que hasta está sobreentendido que los jóvenes participan activamente de la decisión de su propio futuro que tienen una perspectiva absolutamente diferente a la nuestra, que somos más grandes y que es necesaria su incorporación a los espacios de decisión si ellos quisieran. Por eso el voto joven habilita a los chicos de más de 16 años a votar de manera opcional, optativa. Me parece que votando en una elección nacional es una pena que no voten en una elección provincial. A veces votan hasta concejales e intendentes de las localidades, pero no pueden votar al gobernador o a sus legisladores. Me parece que eso ya está fuera de discusión y hay que sentarse a votar esa ley. Y con respecto a la ficha limpia, que es un proyecto que lo hemos presentado conjuntamente con el diputado Ardoi, hace que se devuelva esto de la transparencia en la elección de nuestros candidatos y que todos tengamos que tener una vida intachable, coherente, con, como dice su título, limpia, en términos de ninguna mancha de comisión de ningún tipo de delito. Estamos tan acostumbrados a la corrupción, a los buros. Bueno, devuelve un poco eso, la confiabilidad y la credibilidad en la política. Por eso siempre intento que estas cosas salgan adelante. Porque lo necesitamos. Muchísimas gracias, mucha suerte. La verdad que feliz de haberte tenido, feliz de haberte escuchado, de haber compartido con toda la gente, sobre todo de toda nuestra provincia, un poquitito de tu voz, un poquitito de tu historia. Y bueno, espero que la próxima vez verte, no lo digo más, no lo digo más, verte ya como diputada. Gracias, gracias a vos por el espacio y un cariño a todas las mujeres que nos ven. Gracias. Nos vamos a una tanda muy pequeña porque tenemos mucho para seguir compartiendo en esta linda tanda. Ya volvemos. Gracias. Gracias. ¿Qué nivel tiene este programa? ¿Viste? Sale la tía Aria, el colchón. ¿Y él necesitía? Bueno.